¡Bierria! Hola, 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 ¿qué tal de rincolas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Njusta Picoasi sigue sorprendiéndome no solo por cómo canta, sino también por lo que es como persona, que creo que es lo más importante. Y esto lo demuestra en una entrevista que le hizo la vocal coach Ceci, en la que dejó bien claro que el género que más le gusta, mucho ojo, mucho halló, el género que más le gusta es el pop, pop, pop. Porque yo no sabía cómo empezar lo que a mí me gusta, que es el género pop, es lo que a mí me gusta. Entonces empecé primero haciendo covers para TikTok y empecé justamente con canciones de Charlie Poof. Terricolas, por si acaso Charlie Poof es él. Y esos videos fueron que tuvieron más alcance y eso me dio más ánimos para poder seguir y seguir. We don't talk anymore, we don't talk anymore, like we used to. You just want attention, you don't want my heart, baby you just hate the love that I'll be with someone new. It's been a long day, without you my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Antes de salir del colegio, yo pensaba qué carrera estudiar o si en realidad tengo que dedicarme a la música. Y de hecho estaba pensando no dedicarme a la música porque estaba complicado para mí, por el género que a mí me gustaba. Y había muchas personas que me decían que eso no iba a resultar en mí, que tengo que hacer lo que se mueve aquí en mi entorno, lo que es la música folclórica. Entonces como que esas cosas y las palabras que me decían a veces me desanimaban. Pero gracias a Dios, en el género que yo he decidido dar pasos, sí se me han abierto algunas puertas y por eso es que yo quiero seguir así. Newstack confesó lo que ya les había expresado en otros vídeos, confesó que admira mucho a Dimash Kudaiberge. Claro, sí, a ese cantante sí lo admiro demasiado porque tiene un registro bien amplio. Te reto a cantar las notas agudas de Simple Passion de la gran voz de Dimash. No, 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 no. No, esa parte no me sale. Estimados terrestres, les cuento que yo estaba muy preocupado por el tema de los haters. Tenía miedo de que Añusta, siendo tan joven, esos mensajes de hate la lastimen. Pero ahora estoy tranquilo, pues ella en la entrevista demostró que sabe cómo manejar ese asunto. ¿Existe quien diga algo malo? ¿Existen comentarios de hate? Por supuesto que sí, esos comentarios van a haber siempre a cualquier persona, aunque tratemos de hacer las cosas lo más perfecto que queramos, siempre va a haber eso, entonces ¿cómo que no tenemos que hacerlo con eso nomás? Es más, ella cuenta que su familia siempre está ahí dándole consejos al respecto Sí, bueno, también yo creo que tener el apoyo emocional de mi familia ha sido también importantísimo, porque si leo un comentario malo, entonces ahí viene mi hermana o mis hermanas y me dicen no hagas caso, tú no estás equivocando, cualquier cosa de ánimo, entonces también es muy importante para el corazón